¡Hola gente! Bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad contamos un nuevo gameplay de Last Day on Earth. Pues acabo de venir de una de las casas porque me hice, me hice, me hice esto. Mira lo que lleva. Pensando que podía conseguir la cinta americana. Esto es importante hacerlo señores, y esto también. Pero no conseguí cinta americana. Es una muy mala respuesta que tengo que dar, pero es verdad que no la conseguí. Bueno, pues vamos a empezar a vaciar cosas. ¿Qué es esto? ¡Ah! ¡Ey! ¡Nuevo! Bueno, pues me acabo de robar también una pistolita. Mira, esto no lo tenía yo. Bueno, voy a empezar a vaciar las cosas. Voy a empezar a vaciar las cosas que necesito. Carbon, aquí. A ver. Esto no aquí. Y... Tengo 20 de estos. Pues de estos. Vamos a hacer lingotes. Eh, me imagino que se necesitaron para algo. Aún, aún no sé. ¿Para qué se puede necesitarlo? Eh... Estoy avanzando un poquitín en el móvil. Ya lo tengo nivel 18 para ver qué cosas hay más adelante. Y se ve bueno, eh. Se ve muy bueno. De verdad que el juego está bastante bien. Lo tenía parado o por alguna razón no lo que desconozco. Jeje. Pero está muy chulo. Vamos a ver, eh... Cómo podemos guardar aquí algunas cositas. Mmm... Ya voy a mostrar lo que tengo allí. Esto es para la cantera, creo yo. Esto es para hacer... Para hacer. Fíjate. Metes piedra y te salen estos bloques. Ladrillo de piedra. Que me imagino que será para reforzar la base o algo. No tengo idea. Esto es para qué son combate. Survival. Ration. Eh... Voy a guardar esto aquí. Esto aquí. Oh, mira pilas. Es que no sé si tengo aquí mechero. Eso no tengo idea. Para qué es. Debe ser para la moto. Debe ser para la moto. Tengo más cosas. Ah, mira esta arma que me conseguí. Esta arma golpea 55. 55. Imagínate que esto golpea 30. También está bastante alto. Y... A ver, a ver, a ver. ¿Qué quería yo hacer? Tenía aquí el mechero. No sé si guardar estas cositas en el otro. Y aquí las armas. ¿Verdad? Este no entra ya. Bueno. Estas dos cosas no deberían estar aquí. Estos son para intercambios con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con el comerciante. Y... Lo tengo bastante chungo. Chungo chungo. Bueno. Tengo muchas cosas que pueda yo hacer. Ahora. Más que buscar... Cosas como... Piedra, madera y esas cosas. Ok. Necesito zanahorias. Esto tiene maderita. Ah. Necesito madera. Pero por toneladas. Toneladas. ¿Dónde tengo madera? No tengo madera. Piedra tengo. Pero la voy a convertir ahora. Y madera si tengo. Vengase. Te voy a convertir. A ver. Va. Es que necesito convertir dos. Esta. Y la otra. Ok. Y esta otra. Ok. Ok. Y esta otra. Y... Hemos dicho que piedra. También aquí. Bien. Va trabajando. Cuatro minutos para hacer un ladrillito. Pero no sé cuántas maderas. Cuantas piedras se lleva. Aquí tenemos esto. Ajá. Y... Aquí tenemos zanahorias. Que vamos a hacer sopitas. De zanahoria. O... No sé qué será de zanahoria. Aquí tengo una vacía. Que me gustaría hacer. Si se puede. Ah. Tengo poquitas. Bueno. Vamos. Señores. Vamos. Que necesitamos buscar. Madera. Piedra. Un lío. Un lío. Un lío. Y esto llego. 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 Si llego. Vamos a oír allá. Vamos a ver qué nos tiene. De sorpresa. Esta caja. Del airdrop. Necesitaría. Buenas armas. Buena ropa. Necesito. Tantas cosas. También necesito subir el nivel. Para poder fabricar. Y... ¡Ey! Necesito. La cinta americana. La cinta americana azul. es importantísima, no tengo comida ni bebida 3 comiditas y una bebida vale, pues ahora empezar a movernos vamos a por el airdrop, poco a poco primero voy limpiando, mi forma de jugar de repente sea errada pero eso sí, voy limpiando un poco alrededor vamos a coger esto un poco alrededor mientras van saliendo algunos bichitos y los vamos matando algunos zombies pues esperemos subir pronto de nivel para poderte traer cosas buenas y chulas o el nivel 16, 18 creo que estoy haciendo muy buenas cosas en el móvil como te dije estoy en 18 creo, 19 porque no sé por qué no se sincroniza si lo sabes me lo escribes estoy 18, 19 y ya puedo hacer muchas cosas interesantes hey, vamos a estirar con este tubo 1, 2, 3, atrevido muy bien, muy bien a ver, vamos a abracharlos aquí hey, desgraciado la pregunta leales ok, mira como malgasto ahí no son municiones porque 1, 2, 3 y 4 hay 5 Dios se me están gastando las armas y es que me quiero hacer hey, 15 quiero hacerme esto y no tengo cinta americana pero esto sí lo puedo hacer ya importante también importante señores todo es importante todo, todo ¿tú qué haces aquí? ¿tú qué haces aquí? 1, 2, 3, 4 y 5 dije, ¿no? vale no sé ni cuánto espacio me queda y todavía tengo que ir a por dentro porque estará con un bicho ahí esperándome a ver tengo espacios a ver tengo espacios ¿tú quién eres? 1, 2, me imagino que 3 exacto, 3 ahí está Leandro y parece que no hay nadie ahí si hay uno ¿viste qué niveles? nos vamos agachados y vemos que son 40 5 no, 3 dijimos 1, 2 y 3 golpes y le quitamos la cuerdita perfecto vamos a ver ahora qué hay aquí dentro uff de verdad que el juego está bastante chulo me tiene enganchado tenía tiempo sin jugarlo unos días sin jugarlo ey, esto es nuevo ey, mira el martillo que me han dado qué pasado pues voy a dejar cosas oh 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 uno dos darés espera tío de verdad saca piedra bueno no vine a por piedra así que me llevo las piedras llevo este esto me lo puedo llevar voy a dejar la carne cruda el cuero me lo quiero llevar vale, madera espera espera ¿sabes qué? ya quizá me lleve la carne cruda porque no voy a sacar oh no no me mates no me mates desgraciado uff señores primero come Alex ok uff de la que me he salvado uff de la que me he salvado desgraciado tiene esta mierda usada la camisita puede ser que la use ya viene alguien la camisita está mejor la mía lo pantalón está mejor lo mío toma toma tu porquería déjame el agua y zapatos y que no tengo zapatos me vienen bien es que ese sonido como viene con retraso me engaña me engaña engaña vale así y como estoy de madera de madera tengo espacio piedra no pero madera sí vamos a madera uuuh vamos a maderita pues esta fibra necesitamos fibra vamos a matarla con esto ok la carne no me la puedo llevar bueno pues madera necesito mucha madera para hacer las tablas de las tablas de madera lógico fibra sería bueno llevar más esto tenemos esto no vale madera todo lo que pueda venga y ya nos vamos casi la matan creo yo fibra semilla no me estoy llevando pero bueno tengo bastante zanahoria no puedo más bien no menos vámonos bueno señores que te parece el juego espero que te esté gustando a mí me gusta mucho pues vamos a hacer algo dale like si te gusta coméntalo compártelo dónde está mi casa dónde está mi casa coméntalo y compártelo no llego a casa me voy a ir andando este dale like y bueno nos vemos un próximo gameplay no tengo energía como veis y bueno vamos a buscar que me den energía para para poder dejar las cosas nos vemos un próximo gameplay y hasta la próxima chao